Vale, ¿estás listo? Esa es. ¿Qué color sale? ¡Marrón! ¡Sí! A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. ¡Oh, mira! Esto es la boca. Y esto sus ojos. ¡Ya tenemos nuestro monstruo! ¡Mira el monstruo! ¿Cómo empieza la historia? Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó. ¿O a un monstruo? Lo sé todo sobre ti, color mare. Esa verdad que escondes. La verdad que sueñas. No somos una pareja perfecta. Pero sí hay algo que tenemos en común. Tu madre. Siento que tengas que pasar por esto. Pero tienes que ser valiente. ¿Comprendes? ¿Qué quieres que destruya ahora? ¡Rompe las ventanas! Rómpelas tú mismo. Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada. Y si tienes que romper cosas... ¡Por Dios, rompelas! Ojalá tuviera cien años. Cien años para dedicártelos. Tengo miedo. Claro que tienes miedo. Pero podrás con ello. Por eso me llamaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!